que le iban a hacer como de costumbre. Se quedó pensando su esposa, que fue el que nos contó eso a nosotros. Y al poco rato recibió una llamada telefónica de ella donde decía que lo habían hecho prisionero y que fuera a una persona que era amiga de él, muy amiga y muy amiga del régimen y que se lo dijera. Antonio y mi esposo antes de eso, unos días antes, lo habían desarmado sin saber la causa. Se habían quitado allá en la frontera la escopeta que tenía, la revolver que usaba y todo. Hasta visto él no se volvió a ver más nunca. Mi esposo me contó que en un viaje, cuando él vino y que iba para regresar para la frontera, este fue un avión, que Tabita iba manejando el avión. Ya entonces estaba desarmado. Y él le dijo, te tengo que decir buenas cosas, Antonio. Y quiso hablarlo, decirle algo, pero que hizo así y vio que, y le dijo, no puedo ahora, hay mucho caliente aquí. Cuando la próxima vez que te vea te contaré. Y al otro día supimos que él estaba preso. La familia no volvió a verlo más nunca a Tabita, ni su familia ni nosotros. La historia de Tabita es muy larga. Sí, no, 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 no. ¿Usted considera que don Antonio... Con su descontento que había en general en el país, y en el mismo, como hablaba, y como las muertes de tantas personas, en cada invasión venían casi siempre familias de uno. En todas las invasiones venían familiares de uno. Nosotros estábamos catalogados en Moca como enemigos del régimen. Y mi padre, por ejemplo, se fue político, porque mi papá nunca fue político. No quería saber el Trujillo, ni de su régimen, ni de nada, pero no hablábamos que mi papá era el hombre que no hablaba. Solamente era, lo tildaban de enemigos, porque era sobrino de Horacio Vázquez. Aquí en Trujillo de Rafa. Mi papá no fue nunca político. Pero cada vez que iba a decir un letrero con, abajo Trujillo, Trujillo, esto, mi papá era prisionero. Y una vez fue, pasó tres meses y salió muy mal él, su hermano, los primos, que lo llevaron a una cárcel de, en ese entonces que se llamaba Ligua, vestido de gato y de todas esas cosas. Es más, creía que lo iban a matar. Y él salió de ahí, y su hermano con un barudismo muy grande, porque había una cantidad de mosquitos muy grande. Así que mi papá fue en la familia de nosotros y después mi hermano por todas las cosas que era hecho misionero, que en mi garaje me hicieron. Así que yo, cuando lo del 30 de mayo, y cuando todas esas invasiones, antes de lo del 30 de mayo, si hubieran, hubiéramos estado mi esposo y yo metíse en eso. Y esperábamos que fuera por ahí, que se venieran por algunos de esos sitios de la Loma. Porque cuando había un rumor de que había una invasión, que entraron estos, se mandaba a donde Antonio, el capitán, la persona que tuviera de jefe ahí y se lo comunicaba. Y Antonio salía, bueno, Antonio salía y salía. Yo sabía que Antonio se uniría al grupo de los novineros. Antonio, después de la muerte de Tabito y de la forma como fue tirado a su esposa, torturada y todo, que todos lo vimos. No tuvimos que detener a estos hermanos que eran varios y que se querían muchísimo. Los de la madre eran 6, 7 hermanos que se querían mucho entre ellos. Y cuando vieron a su hermano así, torturado y muerto y todas las cosas, yo me acuerdo que tuve que agarrar a mi esposo para que no fuera ahí mismo a cometer a cualquier cosa. Nos fuimos a Mocas llevando el cadáver de Tabito. Y para enterrar a Tabito, cuando le iban a enterrar, se recibió una llamada de que no le enterraban porque una comisión americana iba a verlo y a ver a los familiares. Cuando llegó la comisión americana, yo me acuerdo que yo le decía a la esposa, ti, ti, habla, habla, y dice todo lo que tú tienes que decir. Porque ella en ese momento estaba... Entonces, cuando la llegaron la gente y le dijeron que su esposo se había ahorcado, él se veía muy bien porque estaba atrapado de aquí para abajo, él lo desnudó y le dijo que si una persona se torturaba tanto y después se mataron. Ellos quisieron que se fuera, que si fuera la gente, querían, pero nadie, nadie, todo el mundo estaba ahí aglomerado. De ahí pasaron los americanos a mi casa, hablándole con Antonio, mi esposo, yo creo que él era Antonio Rosario, no sé si era Berto Rincón, y cuando le preguntaron que quién pensaba que era, le dije, lo que ustedes mismos piensan que fue. La cuestión fue que este guito fue enterrado ya como a las nueve de la noche. De ahí comenzó ya la tortura y los nervios de todo el mundo porque Trujillo, al otro día yo estaba llamando a Antonio y le dio el pésame, le dio el pésame y le dijo que había sabido que sus familiares, los hermanos, creían que había sido él. Antonio dijo que no, que no, que no, que no. Bueno, la cuestión es que de ahí comenzó que Antonio no pasaba un día de dos que no fuera llamado por Trujillo. yo le ofreció, le dio contrato, le dio todo. Yo me acuerdo que yo me molía, como lloraba y gritaba y decía que el traviso estaba caliente y yo estaba aceptando puestos. Antes que Ernesto me llamó un día y me hizo recapacitar a mí. Pero tenía que ayudar porque cualquier cosa que él siguiera era la vida de todos sus hermanos que lo había pedido. Y entonces ya ahí yo me puse, cambié de actitud con mi esposo. Pero a veces venía a él a la capital y en el camino lo llamaban tres veces. Que Trujillo lo quería ver, que Trujillo lo quería ver, que Trujillo lo quería ver. Mi esposo no creyó que solamente fue la muerte de Taito que formó la copa, sino ya todo lo que había pasado antes. porque él vivió y sintió todas esas invasiones, todas esas torturas, toda esa muerte de tanta familia, de una y de conocido y de amigos y de personas, aunque no conociera uno. y lo cormó la muerte de su hermano. Pero él lo hizo de una manera muy, muy callada. Muy callada. ¿Cuánto él le enteró a usted? Yo estaba enterada desde siempre. ¿Desde siempre yo estaba enterada porque nosotros hablábamos sobre de quién le iba a poner que acabara la gato de reverencia. Él era íntimo amigo de Juan Tomás Díaz. Y de las personas que él recurrió fue a Juan Tomás Díaz por primera vez que estaba de general en La Vega. ¿Ustedes conocen a Juan Tomás Díaz? Bueno. Después de ahí ya uno fue conociendo y yo, por ejemplo, Aguaca, Ceteño, Pastoriza, García Guerrero, Estrella de Adalá, que era muy antiguo de nosotros. Me acuerdo de Antonio Inver que fue a mi casa creo que una o dos veces. Yo no sabía que él estaba en el pueblo. Mi esposo me dijo que sí, que tenía un hermano prisionero. ¿De esa no, bichito? Es una noche terrible. Antes de llegar a la noche usted podría brevemente referirse a que unía a todos los conspiradores el hecho de haber sufrido el carne propia los al pasos de la tiranía. Que cada uno había sufrido en carne propia. Bueno, o había uno que no habían sufrido en carne propia.